no habla de Simon y Barnard son los tipos que integran un montón de otras cuestiones todo esto vamos a tratar de meterlo adentro de un texto para que ustedes les pueda organizar lo máximo posible sabiendo que va a haber autores que van a considerarlo de una forma distinta a lo que nosotros les estamos planteando queda más o menos claro esto esta es la parte más engorrosa del tema de escuelas ¿cómo lo ves Raúl? sí, perdón, acá estaba revisando la bibliografía mirá, yo les diría a los alumnos para que no se vuelvan locos con esta distinción conceptual también darles un esquemita muy simple los primeros autores que vamos a ver son los clásicos de la administración los primeros que empezaron a escribir como pudieron a los ponchazos sin demasiada metodología aplicando su propia experiencia que son Taylor y Fayol esos son los autores clásicos ¿sí? para que se ubiquen en la bibliografía el texto de Rap si bien es un poquito más extenso está más organizado en ese aspecto para que ustedes no se pierdan comienza hablando de estos autores luego entramos en detalle después de estos autores que tienen un enfoque bastante formal o sea, Taylor se enfoca en los aspectos técnicos de producción cómo hacer funcionar una empresa industrial hace un análisis bien técnico ¿sí? o sea, el aspecto formal de lo que se conoce de lo que está escrito en la organización Fayol hace un enfoque un poco más amplio una idea de negocio más gerencial aplicable quizá a más organizaciones pero también ideas bastante estructuradas aparece un enfoque que se va al lado opuesto ¿sí? estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial el periodo de entreguerras que es el Ton Mayo a ver, como para ubicarlos en el texto de Rap perdón, quiero bajarlo así los chicos se ubican en la página 4 empieza a hablar de las escuelas clásicas en las 5 está Administración Científica que sería Taylor y en las hojas 7 está el proceso administrativo que es Fayol estos autores son bastante técnicos me salteo un minuto a Weber que aparece acá y si después se van a la Escuela de Relaciones Humanas en la página 12 ahí aparece el enfoque del Ton Mayo que sale de mirar las máquinas las herramientas para ir al aspecto del ser humano dentro de la organización es un enfoque diametralmente opuesto y ahí empieza a explicar por qué surgen estas ideas en el periodo de entreguerras o sea recordemos que la Primera Guerra Mundial termina en 1918 la segunda inicia en 1939 y era un momento bastante difícil para la humanidad mucho más difícil este momento que estamos encerrados con el coronavirus y bueno y toda esa crisis existencial lleva a revalorizar el ser humano y dentro de las tendencias humanistas en la ciencia aparece este autor donde implica la organización a partir del comportamiento del ser humano es una idea novedosa que lanza este sociólogo que era Elton Mayo y después tenemos autores que profundizaron de uno y otro lado a estos iniciadores por el lado de las ideas clásicas de la administración aparecen unos autores que se denominan escuela neoclásica siempre en el texto de Rapp estoy que continúan las ideas de Fajor las ideas de Taylor teniendo presente los adelantos tecnológicos de la época como la automatización comienzan a desarrollar ideas nuevas que tienen que ver con el organigrama nuevas ideas de estructura nuevas ideas de control y son los autores que aparecen desde la página 14 en el texto de este Rapp y a su vez tenemos unos autores espérenme que estoy mirando acá en la bibliografía que siguen las ideas de mayo o sea las ideas de relaciones humanas que les nombré que se denominan escuelas de sociología y psicología que se comienzan a explicar a partir de la página 20 si esa sería la organización de la primera parte como para que ustedes puedan entender la secuencia de las ideas no sé si queda claro Pablo querés agregar algo ay te me quedaste sin vos Pablo de vuelta para el video que estamos haciendo que estoy grabando estaba usando a medida que voy a hablando fui a buscar el texto lo bajé en la plataforma para que también cuando vean el video puedan ver en el propio texto de Aldo las cosas que vos estabas marcando muy rápido a nivel de que sirva como una orientación para ir a buscar sobre todo después con el video ahora por acá si yo lo comparto me parece que hacemos medio lío pero en el video queda ahí claro donde yo entré a la plataforma entré a texto lo bajé y lo abrí para que se vea donde está lo que vos venías comentando Pablo perdón dejame hacer una aclaración dos cosas operativas que plantearon los chicos uno preguntó alguien preguntó a una chica como esperen no me bien pregunta esperen que contesto esto y luego porque si no me pierdo como saber que hay que ir leyendo repito tienen el cronograma en el cronograma aparecen los temas y esos temas tienen que ver con los autores de la biografía fíjense con eso y respecto de la pregunta que hizo hay un alumno o alumna respecto de el texto de Aldo Rapp si entran en la plataforma en la parte de archivo en la parte de unidad uno van a ver que el último texto que dice evolución del pensamiento administrativo guión de abajo uno ese es el texto de Aldo Rapp está toda la repito está toda la bibliografía en la plataforma o sea ahí pueden acceder a todos los contenidos que necesitan perfecto bueno ahí lo mostré insisto en el video lo van a ver que está ahí exactamente donde vos lo buscaste lo que dice Agustina incluso perdón les muestro a ver les muestro en la en la en la pantalla perdón que te interrumpan se alcanza a ver la pantalla es el último texto este evolución del pensamiento administrativo para Agustina que va un poco más avanzada dice no entendí la primera unidad del concepto de juguetes y alfileres de Adam Smith y Federico de Prusia cortito dos cosas Adam Smith escribe sobre la riqueza de las naciones es considerado el primer economista de de la economía digamos el primer tipo que reconocen así como Taylor fue el primer tipo que sistematizó el conocimiento de administración Adam Smith es reconocido como el primer economista pese a que había gente que había escrito cosas antes de economía pero el tipo sistematizó en una obra que era la riqueza de las naciones este sus ideas sobre el funcionamiento económico del mundo él utiliza el ejemplo de una fábrica de alfileres para plantear cómo la división del trabajo permite incrementos de productividad y él dice bueno no recuerdo ahora las cifras pero cómo hacemos para que una persona fabrica 10 alfileres por día si yo tengo 10 personas hacer 3000 alfileres lo que quiere decir Adam Smith es que si yo distribuyo o divido el trabajo de una forma diferente en lugar de que todo el mundo haga un alfilercito hacemos que uno haga estire el alambre el otro lo corte el otro haga la punta alcanzó niveles de productividad como nunca antes la historia alcanzó y realmente esto pasó esta es la base de la revolución industrial la división del trabajo y la especialización de las tareas es lo que permite los grandes incrementos de productividad de las naciones de las organizaciones productivas a partir de la primera y sobre todo la segunda revolución industrial por un lado eso Adam Smith y por otro lado Federico de Prusia que fue un personaje Federico el Grande un gobernante sumamente influyente en el mundo del momento pero además un tipo muy formado muy capacitado ¿por qué el tema de los juguetes? porque el tipo estaba fascinado por los mecanismos de automatización sumado a sus conocimientos militares él convirtió lo que era un ejército no profesional por llamarlo de alguna manera en lo que se conoce como el ejército prusiano le dio un formato profesional incorporando las ideas de la mecanización es decir el tipo intentó que su ejército funcionara como un mecano como un reloj de ahí el tema del vínculo con los juguetes cuando estas ideas que están dispersas en la sociedad se conjugan aparece un tipo como Taylor o un tipo como Fayol y dicen señores tenemos que explotar la división del trabajo a partir de la mecanización de la tarea y le agregan un componente bueno analicemos las tareas segmentemos la en parte estudiémosla pongamos a la mejor persona para cada tarea y esto es lo que constituye la esencia de la escuela clásica ¿sí? Taylor más enfocado sobre el taller y Fayol más enfocado sobre las cuestiones de la administración la dirección en general digamos con una perspectiva más si se quiere desde arriba de la organización ¿estamos? el resto chicos ¿entendió? ¿alguna pregunta? no no son imprescindibles los 14 principios de la administración yo ni a palo me los acuerdo lo que sí es importante entenderlos porque hay más hay algunos que son expresiones de deseo esto de la disciplina hay cosas que realmente no son cuestiones normativas por llamarlo de alguna manera pero sí tienen la importancia de que conjugan cuando uno los lee completo uno entiende en qué pensaba Fayol cuál era el foco de la filosofía de Fayol es un poco el resumen de lo que un tipo tan importante pensaba digo pensemos que Fayol era un tipo contemporáneo de Taylor y escriben básicamente con la misma base conceptual uno en un lugar del mundo y el otro en el otro Fayol un gran gerente de una gran compañía eléctrica también un tipo muy prestigioso como si hoy les dijera qué sé yo el gerente de la General Motors era un tipo muy reconocido para su época y la forma que él tuvo de expresar lo que él pensaba acerca de cómo hacer la gestión se explica en los 14 principios pero insisto no se los vamos a pedir de memoria hay algunos de ellos que son importantes por ejemplo unidad de mando unidad de mando es un concepto clave ¿por qué? porque te permite entender la estructura piramidal a través de la unidad de mando uno comprende cómo se organiza la estructura piramidal y ahí uno entiende también la diferencia que tiene con Taylor por ejemplo Taylor sostenía que la forma de de alguna a ver la forma de ejercer el control el poder en la organización a través de los capataces tenía que ver con lo que él llamaba capataces funcionales esto no está en la como es en la videoclase Taylor sostenía que la estructura la mejor estructura para conducir al dobrero en el trabajo eran los capataces funcionales esto es que una persona pudiera tener un jefe para cada área de la cual le tocaba operar y Fallot decía no esto es un lío si una persona tiene más de un jefe no entiende qué es lo que tiene que hacer y esto genera ruido en la organización esta es una gran diferencia entre ambos que vamos a ver que se zanja o que se por lo menos se intenta poner parche recién con la escuela neoclásica pero es probable que entre ellos no se hayan leído y no hayan sabido lo que uno opinaba respecto del otro ¿queda más o menos claro hasta acá? perdón los principios que comentabas recién de los 14 principios de Fallot repito están en la página 7 del texto de Rapp como para que se ubiquen de qué estamos hablando en la bibliografía bien estamos ¿hay más preguntas o se fueron todos a ver? no, ya está ya está en aburrido ya está en mucho tiempo casi una hora miren 10 y 54 empezamos también más o menos menos 5 Pablo si vos consideráis dado por ahí que es un poco estresante para todos para uno imagino para los chicos por ahí con lo que dimos que lo vayan viendo y mi idea sería dar el jueves a las 10 de la mañana una conferencia similar no sé digo yo o prefieren seguir a ver a ver un feedback chicos seguimos o cortamos no yo te diría terminar acá dejarlo acá dejarla picando yo creo que es lo mismo pero pregunto si acá alguien apoyó la moción Agustín a ver alguien más diga algo normalmente para cortar la clase siempre tenemos este consenso este no lo que yo digo es a ver no es lo mismo no te exige de la misma manera sostener o participar de una clase online que de una clase presencial pero nada la idea es que sí que se vuelva a repetir pero a ver esto tiene un correlato que nos traigan dudas porque si no uno está hablando y mucho más que lo que pasa en el formato presencial ¿por qué? porque cuando uno está en un aula en una clase uno les va viendo la cara y va sabiendo más o menos va tomando la temperatura de lo que uno está diciendo si uno se pone repetitivo se aburre si hay que buscar otra vuelta acá no tenemos esa posibilidad así que lo que les pedimos es que para la próxima se animen y empiecen a hacer lo que hace Aylén que está levantando la mano ¿Puedo hacer un comentario Pablo? Espera que le di el micrófono Aylén 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 Yo quería decir que la verdad que me sirvió un montón ya que esta semana que estuve leyendo por mi cuenta estoy bastante perdida y escucharlos explicar las cosas y los temas me ayuda a orientarme y me motiva a seguir leyendo porque la verdad es que en esta situación me he encontrado prácticamente va personalmente perdida sin la verdad entender cómo seguir y escucharlos y saber que están me ayuda a aclarar mi mente y decir bueno hay que seguir porque la verdad que me he confundido un montón las semanas pasadas y esta clase me ayudó un montón la verdad que sería bueno que sigan seguir este formato me me pareció muy práctico la verdad que a mí personalmente me sirve un montón buenísimo buenísimo perfecto gracias Aylén Pablo si decime Raúl no perdón si te parece hago acá una propuesta teóricamente hoy 31 tendríamos que haber explicado la escuela neoclásica y el 26 relaciones humanas el jueves trato de ir explicando hacemos lo mismo explicamos un poco de relaciones humanas y un poco de la escuela neoclásica como para no apabullarlos tanto con contenidos y de esa manera estaríamos solamente una clase abajo porque perdón el 2 estaba como feriado que en realidad se pasó a hoy porque hoy es feriado me enteré ayer a la tardecita y después el martes avanzamos con las escuelas de psicología y sociología y hablamos de burocracia y ahí más o menos creo que agarraríamos el ritmo no sé qué te parece perfecto tengamos en cuenta que acá Orlan dice que somos 43 y somos 74 en el grupo de whatsapp y somos 185 en la plataforma digo nos está faltando más gente con lo cual si nos ayudan en esto de convocar de invitar nada nos hacen una mano nos dan una mano creo que uno de los problemas que ha generado esta situación de la pandemia y demás es la falta de contacto porque nos agarró realmente desprevenido nada está bueno y les pido que nos den una mano para invitar al resto para incentivarlos a que participen de la forma que sea posible en los foros con los mails participando en la clase que se yo como puedan cada uno entiende lo que cada uno sabe digamos lo que puede hacer o no pero bueno la idea es que estar acá y como dice Ailén seguir bancando y tratar de que se ordene el aprendizaje si Bianca dice o sea que para el jueves leemos relaciones humanas neoclásicas si es lo que está diciendo Raúl no Raúl exactamente esa es la idea damos esos temitas para no que no se atraganten de conceptos para no volverlos locos porque bueno la situación es difícil y tampoco queremos sobrecargarlos y este pero aquí iba a hacer un comentario bueno la bibliografía ya les dije donde estaba ah lo que iba a decir respecto del tema de la participación lo que estamos pensando que yo en su momento no hice cuando envié el mail del grupo de whatsapp se lo envié solamente a la comisión 1A en función de lo que hemos charlado anoche con vos lo que vamos a hacer es hacer extensible la invitación a quienes están en la comisión 1B que de hecho ya están integradas y los vamos a incorporar a este grupo a los que falten digamos así que eventualmente vamos a hacer que aquellos de la comisión 1B que no estén incorporados nos manden su número de celular a la plataforma y de ahí los vamos a ir incorporando y respecto de las actividades hay unas cuantas actividades en la guía de trabajos prácticos pueden hacerlas y las consultas de las actividades las envían por los foros que están teniendo de evolución que en eso están trabajando Nancy y Aldo estamos tratando de cubrir todos los espacios exacto y las clases de tanto relaciones humanas como neoclásicas las videoclases ya las tienen subidas así que estamos así que bueno por mi parte yo ya los saludo los dejo y vamos cerrando la reunión perdón respecto de estas clases que tenés subidas podés pasar en el grupo de whatsapp el link así pueden acceder más fácil dale 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 ahora lo termino de subir la de acero y la de teoría de la organización así ya me quedan todas las escuelas ahí creo que terminó esta tarde esta noche y ya subo el link de todas igual están en la plataforma pero yo lo paso a través del whatsapp y me quedé tildado porque además también tengo que organizar el tema del video de toda esta clase que seguramente lo voy a hacer en tres partes por el tiempo que nos llevó a la zona de una hora en tres partes corta la parte que hable de las dimensiones del acto de trabajar vamos a editarlo Agustín la guía de texto guías de trabajo por ahí estamos en algún estamos tratando de incorporar guías de preguntas yo no sé si tenemos alguna subida ya Raúl no me acuerdo pero tenemos un montón de guías subidas a ver yo estoy mirando la página ahora donde dice clases para los que ven la última parte del video no me hace caso a ver teníamos una que era el mundo en que vivimos una actividad muy general evolución de la tecnología los modos de producción en el trabajo y después tenemos no tenemos tanta Raúl pero nos están faltando hay unas cuantas no sé si están todas en el mismo lugar pero a lo sumo si no déjame que lo consulto bien con Nancy y te digo exactamente dónde están pero a ver a ver acá estoy mirando la parte de clases donde dice evolución de los escenarios y ahí creo que hay una cantidad todas esas tenés evolución de la tecnología etcétera etcétera acá hay una que habla de Toffler características del mundo actual ciencia tecnología y demás Nancy había abierto un foro también también ahora que me acuerdo que era de escuelas de administración perdón tenemos un foro número 1 que tiene 37 intervenciones uno número 2 abierto ayer el 30 del 3 elabore una reflexión considerando los textos de Rússi Toffler y Otaviano y aguarda respuestas dice Nancy y Aldo subió uno foro escuelas de la administración de la cual tenemos la respuesta de Oriana de Juan Pablo Benítez Aldo contestó también digamos en los foros también están eso vamos a ver si lo podemos organizar un poco mejor bueno la idea es que las actividades la idea es que las actividades le vayan sirviendo de guía y vayan mirando también el tema de los foros ese es un tema que tenemos que de alguna manera ver si lo podemos ordenar para que para que estén ahí a ver Bianca pregunta si son obligatorias no pueden ser obligatorias ninguna de las actividades de la plataforma pueden ser obligatorias porque la materia no nació como una materia virtual o online y esto significa que hay mucha gente que no va a acceder a todas estas cosas que nosotros estamos poniendo por el solo hecho que nos enteraron porque no usan mail por un montón de razones con lo cual lo que nosotros estamos haciendo son como clases de soporte para que eventualmente en el momento en que la universidad decida que hay que volver a la vida institucional más o menos normal por lo menos los encuentre preparados ninguna nada de esto es obligatorio ni aún esta clase nada no tenemos todavía mecanismos de evaluación previsto para la virtualidad institucionalmente entonces nuestra intención vuelvo a decir que era lo que decíamos al principio es acompañarlo para que no se nos pierdan y para que de alguna manera cuando la universidad de bandera verde para algo que no sabemos qué los encuentre más o menos preparados ¿está claro? Pablo, ¿puedo agregar algo? Sí, dale Lo que le dije a los alumnos es que en principio esas actividades que están ahí no tienen una devolución por la página si tienen si hay consulta la hacen por los foros pero que lo que vayan haciendo que lo incorporen en una carpeta porque bueno no sé vos qué vas a hacer pero yo el día que tenga que tomarles un final o un parcial o el día que me encuentre con los alumnos para evaluarlos le voy a pedir que me traiga una carpeta para que me muestren a ver si bien no es obligatorio ¿qué hicieron? y eso va a influir en la evaluación o sea es decir no son obligatorias en el sentido de un parcial pero sí digamos hacen a que me demuestren que estuvieron participando haciendo algo en la asignatura si no yo no tengo forma de evaluarlo por eso yo les voy a pedir la carpeta aquellos el día que me los encuentre sea para un parcial o un final o lo que fuere no sé cada uno lo maneja como te parece como le parece si el punto es que no tenemos la posibilidad de hacerlo exigible porque de vuelta si tenemos alumnos que no participaron porque no recibieron el primer mail es difícil es complejo pero es una cuestión que tiene que resolver la universidad excede lo que yo puedo decir o hacer lo que sí sé es que las actividades que nosotros estamos tratando de diseñar tienen que ver con ir tratando de que ustedes mismos puedan hacer su proceso de auto evaluación y en todo caso por eso la importancia que tienen los foros y tanto insisto yo con el tema de los foros porque uno puede fíjense lo que está pasando lo que uno pregunta yo lo respondo y le sirve a los 43 que están participando y aún la pregunta sirve y en los foros pasa exactamente lo mismo entonces creo que la riqueza está ahí sáquenle todo el juego que puedan tenemos múltiples por suerte ya tenemos múltiples dispositivos creo que en este sentido estamos relativamente avanzado y me parece que tienen que aprovecharlo porque no sabemos las condiciones que vamos a volver el nivel de incertidumbre para todos es muy alto sigue siendo muy alto bueno si nosotros podemos ayudar a reducirlo un poquito con esto me parece que es un camino para tomarlo ¿estamos? yo igual le recomendaría al que pueda que haga las actividades ¿sí? que las guarde en su carpeta como su propio material de estudio porque también le va a servir para estudiar porque son preguntas del tipo que se van a tomar en los exámenes les va a ser de utilidad aquel que no pueda por alguna razón bueno obviamente se atenderá a esa razón entendemos lo dificultoso que es sabemos que hay gente que no tiene acceso a una computadora sabemos que hay gente que no tiene wifi en la casa y una cantidad de cosas somos conscientes de esas limitaciones que tiene mucha gente y la idea es no perjudicar a nadie por supuesto pero aquel que puede o sea que tiene los elementos y que a conciencia sabe que los tiene yo le recomendaría que lo haga no te escucho Pablo ahí les decía yo por mi parte creo que hemos terminado quedo a disposición por otros los medios que tengamos y nos vemos el jueves en todo caso ¿les parece? ¿estamos? jueves a las 10 de la mañana el jueves a las 10 de la mañana y ahora en principio se ha reactivado el micrófono para todos o sea que todos pueden saludar si quieren estamos ok gracias listo muchas gracias bye bye chau chau hasta el jueves hasta el jueves chau a todos nos vemos bye bye hasta el jueves chau hasta luego chau hasta luego chau 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 bye bye sí a las 10 a las 10 bueno hasta luego hasta luego chau chau bueno vamos terminando acá también bye bye chau 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 Gracias. Gracias.